El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando policías de Guadalajara que se encontraban en recorrido de vigilancia por calles de la colonia 5 de mayo, escucharon varias detonaciones de armas de fuego a la distancia. Los elementos policíacos de inmediato se dieron a la tarea de averiguar de donde procedían los disparos, y cuando los uniformados llegaron al cruce de la calle Ángel Barrios con Avenida Patria, le marcaron el alto a dos sujetos de actitud sospechosa y evasiva que circulaban a bordo de una Caribe blanca de modelo atrasado. En ese momento los policías comenzaron a registrar el vehículo y en el interior localizaron una subametralladora por lo que ambos sujetos quedaron en calidad de detenidos. Al paso de la unidad escucha dos disparos al parecer de arma de fuego y ven que arranca un vehículo Golf en color blanco. Van tras ellos y los interceptan y al verificarlos localizan a uno de ellos una subametralladora calibre 22 en su poder. El vehículo cuenta con reporte de robo también y se van a dos personas. Asimismo, tras su arribo detectaron que una ambulancia con una persona lesionada abandonaba la escena, aunque las autoridades aseguraron más tarde que no tenía nada que ver con los sujetos armados. La edad de ambos hombres detenidos es de 22 y 27 años de edad y fueron remitidos ante un agente del Ministerio Público para resolver su situación legal, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!